Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por estar aquí y que me haya invitado a estar en la segunda ocasión. Cuando me habló Memo y el proponducto aquí del colegio de economistas de Sonora, aprovechar la instancia que estoy teniendo el día de hoy en el domicilio, por supuesto que lo acepté en forma inmediata, porque es obligación de un legislador informar a los ciudadanos, informar a los ciudadanos de lo que estamos haciendo en el Congreso de la Unión y como ustedes saben particularmente el día de hoy haré lo que me obliga a la ley, informar anualmente las actividades que yo desarrollo en la Cámara de Diputados. Entonces aprovecho esta ocasión un poco para hablarles de las perspectivas del próximo año en la materia. Como ustedes saben, los últimos par de años, tres años, de 2008 a la fecha, el país ha sufrido los embates de su propio proceso de globalización y la dependencia económica que tenemos con estos años. fuimos el país que más cayó o decreció el año pasado en el menos 6.5%, precisamente porque lo que le pasa a Estados Unidos nos repercute más que proporcionalmente en México, porque dependemos en el 85% de nuestro comercio. Esta caída fue brutal porque al mismo tiempo perdimos más de 600 mil empleos. Y en materia de finanzas públicas, por supuesto que fue un problema, pero no el problema que nos dijeron en agosto del año pasado. Si usted recuerda en agosto del año pasado, el anterior secretario de Hacienda, hoy director, el gobernador del Banco de México, Agustín Cárcel, habló de que el mundo se estaba cayendo con un problema financiero que repercutió. Y luego, derivado de lo que sucedió también en México, con un famoso problema de la influencia. que yo creo que fue una mala decisión del gobierno de la República, pues el país literalmente se paró. Y si ustedes lo ven en materia de cómo cayó el PIB en ese trimestre, fue más provocado por ese tema de la influencia que provocado en ese momento por el problema internacional. Y fue una mala decisión, pues al final de cuentas se acumularon. Y evidentemente al disminuirse la actividad económica, pues se disminuye en todo. Entre ellos, por supuesto, la parte positiva, la parte tributaria de las personas y de las empresas. Y en agosto, el secretario de Hacienda dijo que el país estaba casi casi en bancarrota y que íbamos a tener una caída de 480 mil millones de pesos, que llamó un poquete fiscal. Y 480 mil millones de pesos a precios del año pasado, era casi 5 puntos por sector en el PIB. De una magnitud extraordinaria. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que al mismo tiempo nos envían 15 días posteriores, nos envían el paquete fiscal, como dice la ley que lo debe mandar a Cadea, el 8 de septiembre. Y empezamos la discusión, y traía algo así como 170 mil millones de pesos adicionales en materia tributaria. Entre ellos, más de 35 mil millones de pesos del famoso impuesto del combate a la pobreza del 2%. Que nosotros nos opusimos, porque dijimos que iba disfragado, al final de cuentas. Y que al final de cuentas tenía una mayor carga fiscal, más, que preferíamos, en todo caso una alternativa distinta, y es cuando mandaron el incremento del 1% del IVA, del 15 al 16, y la frontera de Salón. Y al final de cuentas, con muchos problemas, por supuesto se votó, y además se incorporaron algunos impuestos en materia de telecomunicaciones, el asunto de la consolidación fiscal de las 400 empresas que consoliden fiscalmente en México, y una serie de combinaciones. Al final de cuentas, con todos los movimientos que hicimos, la ley de ingresos, entre la que dio el ejecutivo, más lo que hicimos las ajustes que hicimos nosotros, más lo que aprobamos nosotros, nos dio algo así como solamente 4 mil millones de pesos adicionales. Pero hubo mayores ingresos. Y lo que había mandado los 160 mil, aproximadamente, de que quedó los ingresos adicionales, el ejecutivo ya los había repartido, digamos, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no, además de eso, vamos a hacer una reasignación de recursos. Y históricamente es el año en que más reasignación de recursos hacemos dentro del presupuesto. Fueron 105 mil millones de pesos. 105 mil millones de pesos que le quitamos de un lado para dárselo a las prioridades de gasto que nosotros consideramos todas las facciones parlamentarias adecuadas, particularmente en materia mínimamente de 20 mil millones de pesos para el campo. Le dimos al campo mexicano, le dimos casi 20 mil millones de pesos a carreteras. 13 mil millones de pesos para la educación, particularmente en educación superior. Creamos los fondos de inversión, el fondo de inversión de 13 mil millones de pesos con resistencias relativas. Creamos el fondo de pagamentación de 2 mil millones de pesos. Le dimos que bajaron recursos a los fondos metropolitanos, o metropolitados otro tanto. Ahí yo metí al bocillo, yo te les platico. Este... El tema del fondo regional sur-sureste. Y eso fue más o menos 20 mil millones de pesos adicionales. La semisuma de todo eso fueron 104 mil millones de pesos. Histórico. Pero lo más importante es, nomás para que se den cuenta ustedes, el nivel y margen de maniobra que trae el presupuesto de ingreso de la federación. O sea, nosotros, el que primero hicimos nosotros fue que podíamos ajustarle más o menos 150 mil millones de pesos. Bueno, para el caloneo que traemos, al final de cuentas, 105 mil. Es ese tamaño del margen de maniobra. Lo distribuimos y salió el presupuesto mucho más equilibrado, con destinos, particularmente en la inversión pública y particularmente a temas como vivienda. Yo personalmente, a la CONAVI le metimos más de mil millones de pesos adicionales, o al fondo PIME otros mil millones de pesos adicionales, y así se hicieron. Entonces, termina el año, y en enero nos dimos cuenta que el famoso boquete fiscal no era de 480 mil millones de pesos. En realidad fue de 300, 3 mil millones de pesos. Pero esos 300, 3 mil millones de pesos se financiaron o se cubrieron con tres conceptos. Uno, la cobertura petrolera, que al final de cuentas, como el precio, al final del año subió, la cobertura se redujo y fueron más o menos 65 mil millones de pesos. Dos, remanentes de Banco de México por 95 mil millones de pesos. Y tres, con los fondos de estabilización petrolera. Esos tres conceptos son los guardados, digamos, que se tenían por parte de materia de finanzas públicas, que cubrió el famoso boquetito fiscal. Entonces, bien, gracias. No solo eso, sino que adicionalmente el gobierno gastó 100 mil millones de pesos adicionales. Entonces, nosotros, en la presión parlamentaria del PRI, al entrar en el año presente, nos sentimos engañados con el manejo de cifras que hace la Secretaría de Hacienda. Entonces, durante todo el año hemos hecho un seguimiento muy preciso de las cifras económicas, asesorarias, presupuestales, y a mí me toca presidir el grupo plural de diputados del seguimiento del gasto permanente durante el transcurso. Es una lucha permanente. Porque en la época del manejo de la informática, nos damos cuenta del gran tesoro de que existe el manejo cifras de todas las dependencias del gobierno federal. Y lo cuadran, o lo cuadran a fuerzas, y difieren los conceptos. Es un desastre. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.